Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenido una vez más a este espacio libremente por BTV Canal 32. Yo soy Delvis Lanfranco y como siempre, dándole las gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí una vez más trayéndole las mejores informaciones del día. Señores, muchas informaciones hoy, martes 31 de octubre. Y vamos a iniciar aquí con una información que nos llega y es que dice aquí que después de un profundo análisis y en procura de salvaguardar los terrenos del Estado, la Comisión Revisora del CEA recomienda crear fideicomiso público. Dice que la comisión creada por el presidente Luis Abinadel para revisar los contratos sobre venta de terrenos propiedad del ingenio del Estado suscrito entre el Consejo Estatal de la Azúcar, CEA y particulares y después de un ponderado trabajo de análisis sobre el destino de este importante ente estatal acreedor de miles de tareas en distintas partes del país, ha llegado a la conclusión de recomendar al Poder Ejecutivo la creación de un fideicomiso público a los fines de una administración eficaz y transparente de esos activos. Dice que tras evaluar la delicada situación del CEA, la comisión emitió la resolución número 0123 mediante la cual establece que existe una imperiosa necesidad de realizar un proceso de regularización de los terrenos, así como de efectuar una verdadera depuración de los contratos de venta y muebles realizados por el CEA en diferentes periodos. Los terrenos propiedad del CEA constituyen un patrimonio del pueblo dominicano, siendo obligación del Estado y sus administradores de velar por el buen uso de los mismos y en cumplimiento de los acuerdos y convenios ejecutados sobre estos, implementando la política de eficientización y transparencia en los procesos de recaudación de los recursos. Bueno, ahí está parte de la información, ya que este informe es un tantito más largo, pero ojalá que esto traiga mucha tranquilidad a personas que están en terrenos del CEA, que podrán ser, según lo que puedo leer aquí, regularizados de una forma correcta para ver si ya se corrige estos males que vienen arrastrándose en esta institución a través de mucho largo, a través de los años. Así que ahí está, esperemos ver los resultados positivos y luego les comentaremos cómo va este proceso. Miren, en otro orden de informaciones, ustedes saben que ha sido tendencia un tema relacionado con el sistema de salud. Miren, a mí el domingo, para ser exacto, me llegó un video donde una señora denunciaba que se pretendía privatizar la maternidad San Lorenzo de los Minas. Yo no quise creer eso y por esa razón ni siquiera publiqué ese video. Pero no obstante a eso, como el video seguía llegándome de diferentes vías, diferentes personas escribiéndome sobre esta situación, yo decido investigar un poco. Bueno, pues efectivamente, en el día de ayer también me enviaron una convocatoria que tenían los médicos e enfermeras de este hospital, asociaciones, juntas de vecinos del sector de los Minas y otros barrios que están próximos aquí a la maternidad. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Bueno, que se quiere privatizar la nómina. O sea, la nómina, según me he enterado, fue pagada por una empresa privada a través de la administración del hospital. Curiosamente, como ya es costumbre, el ministro de Salud Pública salió a desmentir esa información. Pero yo creo que no debe de quedar como un simple desmentido. Aquí hay que hacer una rueda de prensa y explicarle bien al pueblo dominicano y a este barrio que se suple o que se beneficia de los servicios que da a la maternidad el porqué de esta situación. Porque de verdad, señores, que si eso es así, como están denunciando, señores, son médicos los que están hablando del propio hospital. No es simplemente un vecino que se le ocurrió decir algo. Son los médicos, enfermeras y enfermeros y empleados administrativos de esta maternidad que han denunciado y protestaron en el día de hoy por esta situación. Entonces, yo me pregunto, ¿pero y cuál es la necesidad de que tenga que privatizarse el pago de los empleados? ¿O por qué hay que pasarlo a la administración cuando eso muy bien ha sido manejado por Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud? Y ahí entra entonces el Banco de Reservas. O sea, todas las personas que están en el Estado trabajando en el servicio público reciben su pago a través del Banco de Reservas por una nómina electrónica. Entonces, ahora, de seguro que la idea es darle a ganar dinero a una empresa que vamos a investigar también. No tengo los datos, por eso no puedo mencionar nombres hasta que yo no confirme que realmente esa es la empresa que va a trabajar lo que es la nómina de esta maternidad. Entonces, uno se pregunta, ya vimos la situación con el dengue, porque como estamos en el tema de salud, lo negaron, lo negaron y lo negaron hasta que al final tuvieron que presentar la realidad. O sea, ¿cuál? Que estamos ante una epidemia de dengue. Pues entonces, ahora aparece esta denuncia y simplemente se desmiente. Yo espero que en los próximos días no aparezca entonces la realidad, miren, es así, esa es la verdad. Y tengan que decirle al pueblo que sí, que se está privatizando tal y tal parte. Pero ¿cuál es la necesidad? Repito. ¿Cuál es la necesidad? En un momento, señores, donde lo que necesita la República Dominicana es tener los médicos en su lugar de trabajo, que se sientan cómodos, señores, porque nadie trabaja, una persona que está incómoda, que se siente incómoda, no trabaja correctamente. Entonces, aquí tenemos un problema de salubridad. Y ustedes, señores, ministros de salud y director del Servicio Nacional de Salud, le van a seguir creando situaciones al país, le van a seguir creando estas situaciones sin necesidad. Yo espero que esto se investigue y que se vaya a las últimas consecuencias. Yo de verdad que sigo sin entender el por qué mantener a estos señores, el del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y el señor Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, yo no entiendo por qué hay que mantenerlo en su posición de trabajo. Porque son personas que han demostrado ineficiencia en el servicio de salud. Que según algunos, hasta le han mentido al presidente, porque hay quienes culpan al ministro de Salud y al señor Mario Lama, lo culpan del ocultamiento, vaya la redundancia, de los casos de dengue. Entonces, vamos a aceptar eso, sí, le hablaron mentira al presidente, pero ¿y cómo el presidente permite eso entonces? Y no lo destituye, porque se está jugando con la salud del pueblo dominicano, aquí no se está jugando a la bolita, aquí no se está jugando a la caraquita, aquí se está jugando con la salud del pueblo dominicano, entonces ahora, seguir creando ruido. Esperemos que esa situación se resuelva. Miren, vamos a entrar en el plano, podríamos decir, policial, militar, en este caso, el policial. yo no acostumbro tanto a hablar de estos temas, pero hoy hubo un debate entre senadores, legisladores, sobre la permanencia del presidente, del director, perdón, de la Policía Nacional, Alberto Ten. y cuál es el tema, el tema es que ya cumplió los dos años, que si es legal, que si es ilegal, hay algunos legisladores, o sea, senadores, que dicen, bueno, que el presidente está en toda la autoridad de mantenerlo, o no, porque es el jefe del Estado, jefe de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, es verdad, tienen toda la razón, ahora, también tienen que recordar que hay una ley que dice que el director de la policía debe ser nombrado por dos años, o ser ratificado, entonces, yo no tengo ningún tipo de problema si el señor director de la policía, Alberto Ten, sigue al frente, si no sigue al frente, lo que sí es que el presidente debe de darle cumplimiento a la ley y tiene dos opciones, ¿cuáles son las dos opciones? Bueno, o retirarlo, o simplemente ratificarlo, entonces, no sé por qué hay que siempre crear un tema, por qué dejan que las cosas corran tan lejos, cuando es simple, señores, el presidente solo tiene que emitir un decreto ratificando al director de la policía o destituyendo al director de la policía, ¿qué es tan difícil puede ser eso? No sé qué tan difícil, a qué se juega con esto, porque el presidente permite que continúen estos ruidos sin necesidad, cuando aquí lo que, aquí lo que necesitamos, señores, realmente, es que, estar tranquilos, que la delincuencia pueda disminuir, que se cree, las herramientas necesarias para que podamos estar un poco tranquilos, aquí se ha hablado mucho de la reforma policial, aquí se ha hablado mucho de un patrullaje mixto, eso por cuadrante, no hemos dado pie con bola, lamentablemente, con eso, pero nuestra intención es cada vez que hacemos este tipo de crítica con relación a la delincuencia, es que se mire y que se pueda corregir, porque eso nos afecta a todos los dominicanos, entonces miren ahora, para que ustedes vean que el problema es por la falta de vigilancia y uno no entiende por qué, por ejemplo, en diciembre, antes de que se entregue el sueldo número 13 o doble sueldo, como le llaman mucho, ustedes van a ver como la policía nacional crea el plan Navidad Seguras, no sé cómo se va a llamar, y vamos a ver muchos policías en la calle, en las principales avenidas, en las esquinas, entonces, si podemos hacer eso en diciembre, y por qué no se puede hacer el año entero, por qué no se puede, pero también que los policías se han equipado, no basta simplemente con, ah, que yo cumplí, porque yo dije que le iba a pagar 500 dólares y ya le estamos pagando los 500 dólares, señores, pero los 500 dólares, en el momento que se le ofrecieron, una libra de pollo costaba 45 pesos, y ahora cuesta 85, una libra de arroz costaba 14 pesos, y ese que cuesta 14 ahora está en 28, y hasta en 30, entonces, bien, aplaudimos eso, pero entonces, los policías a las calles, lo mandan también, señores, sin herramienta, es verdad que se ve el patrullaje como le dije en diciembre, pero usted ve a veces policías que no tienen ni siquiera una macana, no tienen un radio de comunicación, aquí son 36, 38 mil miembros que supuestamente tiene la Policía Nacional, oye, aquí no se pueden comprar 38 mil radios de comunicación, 38 mil macanas, 38 mil cámaras para que la porten aquí, para más seguridad de ellos, y también de los ciudadanos, la pueden hasta conseguir donada, pero uno no entiende por qué no se puede, entonces, como le introduje el tema, la solución es fácil, señor presidente, no sigamos en este tema de un dime y directo, de si es ilegal, si es ilegal, usted tiene la herramienta en la mano, y está simplemente a un lapicerazo, lo que pasa es que en la Policía Nacional siempre hay muchas situaciones, porque entonces hay aspirantes siempre a ser director de la policía, y a veces se meten los pies entre ellos mismos, cuando no es que tienen, hay varios padrinos importantes del gobierno, y cuando digo, fíjese que estoy hablando del gobierno, no es para referirme simplemente a este, sino todos los gobiernos sucede lo mismo, que los aspirantes tienen muchas, tienen varias personas que quieren que sean directores, ahora, el presidente de la república es que tiene la última palabra, entonces, eso es tan simple, señor presidente, firme ese decreto, ratificando o destituyendo, señores, vámonos a la primera pausa, en este espacio libremente por BTV Canal 32, volvemos en breve.